Tu sonrisa es como ninguna que he visto, igual que una estrella, igual que la luna, y tus ojos, tu nariz y tu sonrisa, son lo más hermoso que he visto yo. Oh, yo que fui humilde, yo que fui tu serio, yo que fui nada, te amo con todo mi ser, porque a tu lado yo no fui nada, y aún así te amamaste por lo que era.